El día de ayer fue el fin día de la fiesta de la Candelaria, y en la comunidad de Matías Ramos no fue la excepción. Matías Ramos está entre Guadalupe de Trujillo, Matías Ramos, San Isidro de Cabrales, y se llevó a cabo la fiesta principal. Una capillita muy chiquita en la que se llevó a cabo precisamente la presentación de niños y todas esas, ¿cómo se llaman? Primera comunión y todas esas cosas que se les entrega ahí a las personas. Ahí el presbítero, en una reunión precisamente con los católicos, estuvieron ahí y celebraron precisamente a Nuestra Señora de la Candelaria, la Virgen de la Candelaria, del tránsito, de la purificación, o de San Juan de los Lagos, como usted lo quiera ver. Finalmente ahí es lo que se llevó a cabo. Pero fíjate Fede, amigos del auditorio, uno pudiera pensar, no, pues la misa va a estar tranquila, no va a haber nada. No, pues todo en paz, yo creo que estamos en pandemia, ¿no? Y de pronto a uno le da mucha risa, que de pronto ves las determinaciones que se hace el Comité Estatal de COVID-19, y que decía don David Monreal Ávila, el señor gobernador, dice, suspendidas todas las fiestas patronales. Bueno, pues dices tú, aquí, por ejemplo, en el Templo de Nuestra Señora de la Purificación, pues un visa, se suspendió la bendición de los niños, lo de las velas y bla, bla, bla. Y resulta que en Matías Ramos, en Matías Ramos, escuche usted en esta crónica, estaba hasta la madre de gente. Bien, estamos ubicados en la comunidad de Matías Ramos, y a diferencia de lo que se estableció, precisamente por el gobierno del estado, en el marco de esto del círculo de que estamos en San Maro por Naranja, bueno, pues aquí no se suspendió la fiesta patronal, la fiesta avanza, se está llevando a cabo y se está desarrollando, al grado que en estos momentos, por ejemplo, las homilías en la propia catedral, y aquí de este lugar, se llevan a cabo de manera muy importante. Hay muchos juegos, hay muchos establecimientos, y como si nada hubiera pasado, que bueno, ojalá y todo el mundo nos cuidemos, sin embargo, uno voltea con el resto de las personas que están aquí invitadas, y en serio, en serio, que casi muy pocas, yo quiero considerar que te gusta para un 10 o un 15%, que traen cubrebocas, pero bueno, finalmente, ya estamos aquí. El asunto es que ojalá no resulte un problema de esto, quizás estas fiestas de Matías Ramos ya estaban programadas ampliamente, y lo que hoy se busca es marciales por todos lados, alrededor de la iglesia, y bueno, lo más importante, insisto y subrayo, es, bueno, pues celebrar estas fiestas patronales, pero sobre todo que se cuide la gente, hay muchos juegos que están llevándose a cabo, y ojalá todo avance, y avance de manera importante, pues ya están. Solamente hay que vigilar que las cosas salgan bien, en el marco de la celebración de la Virgen de la Candelaria, aquí, desde Matías Ramos, con imágenes de Julio César Castañón para B15, informó Humberto Cáceres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!